Lente Regional, noticias y opinión. Gracias a Dios por regalarnos todas sus bendiciones. Nosotros iniciamos ya la próxima semana la ejecución de un mirador, igualmente la recuperación del espacio público en el puerto principal, donde llegan todas las canoas, donde llega todo el comercio, donde llegan nuestros turistas a comprar el pescado, a comprar toda esa producción agrícola que tiene nuestro municipio de Curillo. Son una obra muy importante, gracias a Dios, que va a permitir la reactivación económica en nuestro municipio de Curillo. Igualmente también iniciamos ya el próximo lunes a ejecutar un proyecto de 340 millones de pesos en la construcción de dos aulas escolares y un muro de contención en nuestro municipio de Curillo. También hemos terminado ya, gracias a Dios, unas obras de arte en nuestros diferentes municipios, donde se realizaron 11 bosculver, 25 alcantarillas, la cual también a nuestros campesinos los benefició totalmente, pues en pro de ellos poder sacar sus productos y las condiciones de vida, mejoras sus condiciones de vida para nuestros productores. Igualmente, puedo contarlo con orgullo, que en el municipio de Curillo ha realizado 520 millones de pesos en convenios solidarios. Esos convenios solidarios, la cual se hacen con la Junta de Acción Comunal, donde el recurso se multiplica, el recurso rinde, porque le estamos haciendo la transferencia a los recursos a nuestros campesinos, la cual a ellos les sale más económico y las obras se van a multiplicar, van a rendir. Hemos estado haciendo muchos diferentes procesos, la cual son en beneficio de nuestro municipio de Curillo. ¿Cuándo estarían pendientes de terminar? Bueno, tenemos ya, está en una ejecución de cuatro meses, en estos momentos ya estamos terminando y quiero hacerle un reconocimiento a nuestro gobernador del Caquetá, el señor Anulfo Gasca. Estamos terminando el proyecto del gas domiciliario para 2.503 personas, familias, la cual por un valor de 2.500 millones de pesos, ya en estos momentos solo falta hacer la instalación del barrio El Centro. Ya se hicieron en seis barrios, en estos momentos la vamos a hacer en el barrio El Centro. También quiero agradecerle a nuestro señor gobernador por los 2.000 millones de pesos para el proyecto de electrificación, donde también benefició a 200 familias de nuestra comunidad en la parte rural. Señora alcaldesa del municipio de Curillo, María Dí Rivera, gracias por atendernos en Lente Regional. Son importantes obras que vienen en ejecución y que a final de año pues estarán ya al servicio de la comunidad. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. En Bésame encuentras lo ideal para que disfrutes de unas buenas vacaciones, trajes de baño y ropa de playa para toda la familia, ropa interior, ropa deportiva y lindas que llamas para ti. Recibimos todas las tarjetas, Neki o efectivo. Nos encuentras en la calle 11, número 9 a 31, costado Puente La Perdiz. Te esperamos en Tienda Bésame.